El Auténtico El Auténtico Dark Dark W Big Chama W Big Chama Y Little Angel Y Little Angel Colombia, México Haciendo un junte pa' la historia W Big Chama Lian Productions Italy Records No le hagas caso a la gente Que de mi mal te hablarán Y sé que nunca faltarán Comentarios deprimentes Que a ti te ponen mal Y enseguida te ponen a dudar Bien tú sabes que la gente Siempre habla de más Lo hacen solamente para lo nuestro dañar Pero hoy solo te pido Que confies en mi Que te des la oportunidad De ser tan feliz Te prometo amor Que jamás te fallaré Tú eres a quien amo tanto Y jamás te engañaré Tal vez yo a tus padres No les caiga muy bien Pero a mi eso no me importa Solo que me ame usted Señorita Acéptame como soy Acéptame como soy Tal vez no tengo dinero Pero pago con amor Y te lo juro Que eres el sol de mis mañanas Y sueño cada noche Con que usted me ama Ya no te hagas la terca Y créamelo ya No tengas tu temor Que nada te pasará Te voy a respetar No te voy a hacer llorar Y en los momentos adecuados A tu lado voy a estar No le hagas caso a la gente Que de mi mal te hablará Y sé que nunca faltarán Comentarios deprimentes Que a ti te ponen mal Y enseguida te ponen a dudar Te ponen a pensar Te ponen a dudar Si de verdad algún día te llegué a amar Si todo lo que dije fue verdad O que solo contigo quise jugar Nunca dudes que a tu lado quiero estar No hagas caso a lo que lleguen a pensar Mi amor no dudes de lo que siento por ti No hagas caso de lo que dicen de mi Los malos comentarios quieren separarnos Porque saben que estamos enamorados Te demostraré que solo te tengo a ti Que nuestro amor nunca tendrá un fin Que absolutamente nada nos separará Que nuestro amor es por la eternidad No hagas caso a lo que dicen los demás Porque contigo siempre voy a estar Yeah, Little Angel Siendo un monte pa' la historia W Bichama W Bichama W Bichama Italy Records ¡Suscríbete!